Hola, hola. Hola. Saludos, saluditos. Saludos. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Con quién andamos? Con Claudia. Aquí andamos con niña Claudita y con Don Goyito. ¿Cómo están, niña Claudita? Bien, gracias a Dios. Eso es bueno. Ay, este es mío. Le picaron los viejos. Ay, no, esos viejos hay que matarlos. Hay que echarle un champú, mata a viejos. Qué barbaridad. Están lindos. Quizás el sol. Quizás el sol le da picazo. Ah, un granito tiene. Vaya, vean. Eran bromas lo que dije. Un granito. Un granito. Tan lindo él. Ya no. Ya lo inquietamos. ¿Y Goyito, cómo está? ¿Qué tal de clases? ¿Cómo va la tarea, Goyito? Ay, ya no le dejaron. ¿Se la caló, pues? Vaya, mire, vean. Esa sí es suerte. Descanso. Es que ya es suerte, vean. No hay que trabajar. No hay que trabajar. No hay que hacer nada. No, cabal. ¿Qué tal su día de la madre? Feliz. Y bendecido. Ah, vale. Me lleva. ¿Qué tal? Piensa que le voy a contar algo para que nadie se dé cuenta. Pero ella me llamó, me preguntó, mire, y hoy van a celebrar el Día de la Madre. Que nadie se dé cuenta. Entre nos, entre nos. Entonces, pues, yo le dije que, pues sí, ¿verdad? Que era difícil invitarlas a todas porque las madres de la comunidad son cuantas. Ups. Invitar a unas cuantas y a otras no. Se siente feo. Vean, y unas dicen, ¿y por qué le invitaron a mí no? Porque ya ha pasado. Entonces, este, pues esta ocasión, ustedes saben que el Día de la Madre se celebró, digamos, así con las mamitas de ustedes nada más, verdad, las del grupo. Entonces, eh, a Claudita la noche ahí medio triste. ¿Algo así va? No, no, no mucho. Ni modo, ¿qué se va a hacer de usted? Ah, no, ahí dijo que se le graba, vea. Ah, tengo su audio, mire, tengo el audio donde dice que se alegra por otras que le celebraron. Algo así, ya van a ver, lo voy a poner para que vea. Es una mujer que no es envidiosa, fíjense, ni egoísta, porque ya van a ver lo que me contestó. Vamos a ver. Por aquí tengo a Claudita. Vamos a ver qué dijo. Aquí estamos. Quiero ver, ¿cuál audio es? Ah, pues está bueno entonces. Qué difícil. Me alegro, ¿verdad? Ah, que se alegra cuando otro goza, pues qué bueno entonces. Ah, pues. Vamos a ver qué, qué hacemos nosotros por aquí mañana. Vaya, ve, me llega lo que me dijo. Uno se alegra cuando otro gozan, dijo. Sí. Yo me alegro. Ah, vaya, mire, ve. Es una bendición. De otra cosa y yo me alegro. No me gusta ser envidiosa ni egoísta. Me llega la actitud. Me extrañó su audio cuando me dijo así que se alegraba por los demás, es cierto. Sí. Esa actitud de buena. Así es que mire, gracias a su actitud. Vaya, si alguien gozó antes que yo, pues qué bueno y hoy fue ella, mañana puedo ser. Ahora, usted, así es que vamos. Así es que vamos. Gracias a los angelitos guardianes de amor y bondad que no se olvidaron de Don Goyito y de su mami. Por ahí le tenemos algo de lo que le dimos a las mamis. ¿Lo vamos ya? Sí, buena idea. ¿Le gusta correr? Sí. La dejaron a la pobre ya. Ay, no. Va jugando fútbol. Buenale. Buen goleador va a ser. Sí, a él le gusta jugar pelota. Yo soy también buena para mí. ¿Usted es buena para eso? Porque mire mi camisa que anda. Mire su camisa que anda. Esa camisa está bien bonita, mi niño. Coja seria. Bien bonita, igual que usted la camisa, mire. Bonita, bonita su camisa. La que le trajo a Don Jesús, a él le quedaron grandes, pero como se la pongo, él le meto de abajo contra la... Ah, ya. ¿Cómo le quedan así de aquí? Ah, vaya. ¿Tu angelito? Sí, él, don. Ah. Ah, sí, el angelito. Ajá. Porque yo tengo un juguata. ¿De verdad? No, es que le pegan con el tuyo. ¿Qué dices? Que le pega... Ah, sí, se dice lo... Ah, gollito le pega duro. De verdad. Miren. Sí, a veces... A veces se ponen a hacer duro ahí y les digo yo, no se vayan a gollear ni se vayan a salir llorando. Es una juguera ahí, pero él es como chiquito. Él no sabe qué pegar despacio. Sí. Ajá. Pega, a ver. Duro. Pobre gollito. Sí, le digo yo, es jugar, no pelear, les digo. Ajá, cabal. Sí. Pero como a veces uno no puede jugar a la misma que el otro porque el otro es más grande y con más fuerza. ¿Cuántos años se me haga él ahorita? Él va para cuatro años. ¿Para cuatro apenas? Sí. Pero yo no le tengo que ir a kinder, ¿vea? No, de cinco pienso ponerlo. Ah, está bien. Y es que mi niño no puse, él cumplió tres años en diciembre y en enero fue la primera que iba a tener. ¿De tres añitos? Sí. Cuando estaba así estudiado, ya. Pero viste que él es bien inteligente porque cuando le iba a la escuela a veces lo he dejado, lo he ido a dejar a él o a traer. La enseño, le pregunta la vocal y bien se las dice. De verdad. Le pregunta los colores bien, le dice. Vaya. Ajá, pues sí, míreme. Le digo yo, me dice a ella, póngalo, me dice, no le quite el impulso. Le está muy pequeño, le digo yo. No, viera que los niños así aprenden. Mi niño de tres años aprendió a leer. El detalle de él, el detalle para que cuando va, bueno, al baño, yo tengo que estar con la ayuda. Sí, sí, eso sí. Entonces, por eso no. En cambio ya él, ya él de tres años, él solo me dice, mami, yo puedo ir a suerte. Ah, ya. Entonces, ajá, y él no. Ajá. Ajá. Fue más adelantado en eso. Ajá, en otras cosas fue más adelantado él. Miren, lo que le pasó a los perros. Se enredaron con los perros, ve. Ajá. No lo grabamos, pero estuvo divertido, medio alcancé a ver. Cómo están peleando y ellos en medio vayan dando vueltas con los perros. Ajá, detrás del carro, a ver. Sí. Ajá. A mí una vez me pasan para la bici. Los chuchos están peleando ahorita, ve. A mí una vez me pasan para la bici. Están peleando. Ajá. Ah, pues en la casa usted le puede empezar a enseñar a leer, a la gente que conozca las vocales. Sí, sí, la gente está aprendiendo. Mirá, decí una oración. Vamos a orar. Mamá, mamá, mi mamá. Vaya. Decí, mirá, decí las vocales. Sí, mamá. No, no, las vocales. Ajá. ¿Cuál es? Las vocales. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Ay, qué lindo, un aplauso. ¡Wow! Miren, tres añitos, ya se pueden las vocales. Qué lindo. Ah, pues sí. Decí, decí, decí los números del uno al cinco. Uno, dos. Sí, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y, hito. Ay, qué lindo. Otro aplauso, otro aplauso. Bárbaro. Qué más regalo el día, qué más regalo. Buenos días. Qué más regalo el día a la madre, esta, mía Claudia. Yo le digo, yo le digo a Dios que, que gracias por los, por la bendición que, es el mejor regalo que Dios le puede dar. Sí, claro. Así es, buenas. Buenas. Qué bendición más grande, mire. Qué emocionante. Me va a aprender más rápido. Sí. Pero, como me dicen que, bueno, como me dicen que a veces por, por lo que yo le voy a enseñar, le estoy escribiendo a él, él oye. Sí, él le escucha y ella aprende. Mire que listo, don Goyito, rápido agarra los frijoles. Bueno, don Goyito, haga la entrega a niña Claudia. Hermana, por ejemplo, que ahí me no es bolletín. Ay, sí, mire, mire, aquí tiene el bollito ya los frijolitos. Ay, qué lindo. Bueno, de parte de los angelitos guardianes de amor y bondad, ya, Claudita. Si les quiere decir algo por esta bendición, por haberse acordado de usted. Pues, decirle que muchas gracias. Para mí es una gran ayuda y gracias por acordarse de mí. Muchas bendiciones y que Dios los guarde, gracias de siempre. De acuerdo, vamos a despedir este video dando las gracias a los angelitos guardianes de amor y bondad por esta bendición que le mandan a niña Claudia. Saludos para todos, bendiciones, hasta pronto, bye.